Bueno, y por cierto, para hablar sobre la situación de las pandillas y la decisión del juez de absolver a todos los imputados por el caso de la tregua, tenemos vía Skype al diputado del Partido Arena y exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila. Bienvenido a CD24, diputado. Muchas gracias por invitarme a CD24. Un saludo a nuestros hermanos costarricenses. Así es, fíjese, estábamos viendo que recientemente la Fiscalía va a apelar esta resolución del juez de, bueno, absolver a los 18 de los imputados por el caso de la tregua. ¿Cómo ven en estos momentos los salvadoreños esta situación, esta decisión del juez? Bueno, ciertamente, Gustavo, hay un tema, y es que todo esto que se ha ventilado judicialmente es algo que el pueblo salvadoreño ya lo conoce, es algo que ha sido secreto a voces por varios años. Los pandilleros recibieron beneficios que llegaron, más que lo absurdo, ya a lo criminal. Por ejemplo, recibieron celulares, laptops, tablets y hasta wifi tuvieron, lo cual utilizaron para extorsionar, para aumentar el tamaño en sus redes y para generar más hechos detectivos. Al final, en algunos lugares bajaron los homicidios, compadre, o sea, hablado con las autoridades del gobierno, hicieron una especie de acuerdo de reducir en determinados lugares los homicidios, pero aumentaron dramáticamente los desaparecimientos de personas que al final resultaron que eran personas víctimas que habían sido asesinadas. El punto es que estas personas que fueron procesadas y que hicieron el beneficio del fallo judicial eran empleados, en su mayoría, empleados del órgano ejecutivo. Eran muchos de ellos policías, directores de centros penales, empleados penitenciarios que recibían órdenes, y las órdenes venían de la máxima autoridad del ejecutivo, que era el presidente de la República. O sea, eso es una situación que también no es del desconocimiento de los ciudadanos en El Salvador. Todos sabemos que estaban restos órdenes, no obstante, los delitos sí existieron. El mismo juez lo ha, de alguna manera, plasmado y dijo, miren, o sea, aquí todo lo que sucedió, sabemos que sucedió, pero el tema fue fallos en la presentación que hizo la Fiscalía de estas pruebas. Al final, yo creo que es correcto que la Fiscalía apelde, pero lo muy importante es que los verdaderos responsables de esto que fueron, y el más alto responsable, para decirlo con claridad, que fue el expresidente de la República, pues está muy bien grande. Fíjese también la situación que se está registrando y que usted describe, que tiene que ver con todo lo que hacían y los privilegios que tenían en el interior de las cárceles. Ahora, absueltos todos estos imputados, todos estos pandilleros, vuelven a salir a la calle. Entonces, ¿cuál es la situación que se va a presentar? Como usted dice, la gente que fue, todos los que fueron absueltos. Bueno, la mayoría de personas que fueron absueltos eran funcionarios públicos, a excepción de un par de personas que eran coordinadores de la tregua, que por cierto, un par de ellos están procesados por otros delitos, por haber sido, digamos, coparticipantes en una serie de extorsiones con las pandillas, ellos están siendo procesados en otros casos penales. Y se ha sabido, se ha sabido que una de esas personas que fue uno de los coordinadores de la tregua estaba realizando acciones delictivas en conjunto con las pandillas desde oficinas pagadas con fondos públicos, oficinas pagadas por la Oficina de Inteligencia del Estado. Eso es una barbaridad. Y ese caso todavía se está ventilando. Ese caso no se ha engavetado, ni han habido soluciones aún, pero lo importante de todo esto es que la realidad se sabe. Ahí es difícil creerlo, pero esto ha sido secreto a voces aquí en el país durante años. Y la tregua le hizo un dano al país. Porque la tregua hizo que las pandillas se potenciaran, que las pandillas se hicieran más territoriales, más visibles y más criminales. En los últimos días hemos tenido ataques contra la policía, miembros de la policía asesinados sistemáticamente por las pandillas, que en este caso se fortalecieron con la tregua. Fíjese, diputado, ¿cómo están actualmente las pandillas? Usted hacía referencia a este caso, ya van 23 policías nacionales asesinados por pandilleros. ¿La tregua ha servido de algo? Bueno, la tregua sirvió simplemente para potenciar a las pandillas. La tregua fue una, básicamente fue una maniobra fallida que el gobierno tenía para generar unos mejores niveles de percepción publical, tratar artificialmente de bajar los asesinatos. Pero lo que sucedió fue que la fuerza potencial de las pandillas, lejos de disminuirse, subió. Y hoy las pandillas, después de la tregua, se fortalecieron, adoptaron más territorios, reorganizaron totalmente sus estructuras criminales. Porque imagínense ustedes, en las cárceles tenían acceso a Facebook, se comunicaban por celulares, tenían tablets, tenían todo tipo de libertinaje para las visitas, fueron trasladados de los centros de máxima seguridad, por cabecillas, a centros penales donde básicamente eran reyes y controlaban el interior. Pero esto fue, como digo, un arreglo que se hizo entre las pandillas y el gobierno en aquel momento. ¿Y la situación actual? Bueno, la situación actual es una situación difícil, una situación en que se están haciendo esfuerzos para combatir a las pandillas. Las pandillas tienen, obviamente, una territorialidad y una base social, tristemente, que se fortaleció con el tema de la tregua y se están haciendo esfuerzos. Estamos en la mesa en este momento estudiando una serie de medidas. Se han tomado algunas medidas en las cárceles para controlar, sobre todo, aquellas cárceles donde están personas de máxima peligrosidad y que fueron aprobadas como medidas extraordinarias en los penales por la Asamblea Legislativa. La policía está poniendo muchas personas, mucha sangre, o sea, mucho sacrificio, y estamos haciendo un esfuerzo. Yo siento que en El Salvador podemos salir adelante con esta situación, pero lo triste es haber visto cómo desde el gobierno, y perdónenme el movimiento, voy a dar ningún vehículo, lo triste es haber visto cómo desde el gobierno se maniobró de una manera totalmente, yo diría, ilegal, oscura, con las pandillas para conseguir beneficios políticos. Porque no solo queda ahí la cosa. Al final se hicieron con estas pandillas una serie de arreglos para que fuese el gobierno, o el partido oficial, beneficiado en los momentos electorales. En los días de las elecciones se movieron una serie de situaciones para favorecer las elecciones a favor del gobierno, en este caso del partido oficial. Bueno, diputado, muchas gracias por su atención y por habernos recibido en estos momentos que sabemos que está trasladándose a otro punto de El Salvador, también comprometido con este esfuerzo que hace el gobierno y la sociedad política en su país para erradicar el accionar de las pandillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a Costa Rica. Así es. Bueno, era el diputado Rodrigo Ávila del partido Arena, viceministro de Seguridad Ciudadana y también dos veces director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, conversando con nosotros sobre la situación actual de las pandillas. Amigos, con esta información vamos a una pausa. Al regreso volvemos con más de C24 Noticias.